Pues la verdad es que no sé, es bastante complicada esta situación, pero yo creo que en estos momentos es importante preservar la institucionalidad y desde luego el gobierno de Cataluña y el presidente sabe que nosotros siempre apostamos porque Cataluña tenga un gobierno estable con el que podamos compartir proyectos y con el que podamos sobre todo también compartir en estos momentos la lucha contra la inflación, que es fundamental, eso es lo importante, es un momento en el que hay que dejar de pensar en cuestiones políticas de carácter coyuntural y tenemos que intentar sobre todo ser conscientes que hay muchas empresas en dificultades, que hay muchas familias en dificultades, que además tenemos una gran oportunidad, acabo de hablar ahora con una empresaria que me decía estamos en un momento muy complejo, muy difícil, pero mi padre sí que tuvo momentos de gran dificultad cuando inició la empresa en medio de la crisis del petróleo, aquellos fueron héroes y ahora lo que queremos todos es acompañar a las empresas y a las familias para salir de una situación muy compleja de la que les aseguro que vamos a salir.